Ok, vamos con el siguiente nivel que tiene dos huellitas Si, ya solo faltan tres Si, wow Tuve suerte Vamos a ver No llego No llego, chingao Creo que debería ser que esas madres salieran Oh, oh, ya veo Ahí está Y ahora tienes que irte por las lianas No les puedo nadar Y ahorita se convierte todo en la... Ah, te vas bien al orto, no Yo sé muy bien Yo sé muy bien De jugar ese juego tantas veces ya sé tus trampas Si No llega No llega Las trampas de los niveles Así del principio Las del final ya no tanto No No llego, maldita sea Creo que estamos en el grande No, el grande Super Mario brinca menos Es ahí, maldita sea No sé si lo ves Que se detiene ahí en la pared Es un glitch Que hace Según leí Según leí Es un error que se crea Porque se detiene ahí un frame Ah, shit, ¿qué hice? Se detiene un frame No sé ni cómo pasa eso Pero Pues me da Oh, fuck Era Yeah Va a haber otro vlog No Oh, muerto Ah, me lleva Muerto Ah, está ¿Qué pedo me tengo que traer a ese güey? Sí No, vete por allá No 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 Podrías hacer el truco de De girar Lo que hice Las lanzas Las lanzas y Se rían Ah, maldita sea Ah Ah, sí se puede, maldita Ahí está ¿Dónde está? Y Ahí está Oh, ya lo tenía Ahí está Entra El otro Corre Vete Ahí está Ah Es decir, yo te lo puse Si los changos, pero No Vamos a ver ¿Qué tan de...? ¡Ah! Maldita sea Eso no me la... No me acordaba Yo no me lo esperaba Oh, vámonos ¡Vámonos! Ah Yo me... Ah, que saliera algo Pero no, pececitos ¡Qué pedo! Ah, necesito Que aparezca un pececito Y irte en los pececitos Ah, no, garches ¿En serio? ¡Uy! Uy, uy ¿Y por qué no hay escaleras? Ah, sí podía Ah, ah, ah Sí se puede Pero está bien dividido ¿Qué hice? ¿Qué hice? What the... Ah Ah, sí, sí, pinche juego No te mates, eh No, voy a tratar de no Ok, vamos Voy a tener que regresar Porque ya no sé ni para dónde Era para acá, eh ¿Para acá? Sí, era para allá Tienes que activarlo Creo que se quitan esas madres No, ese es con el... Con el gris Ah, con el otro, ¿verdad? Sí, mira Oh, fuck No pasa nada, ¿o sí? A ver, regresa A ver, ¿qué pasa? Ah, pero mejor me lo llevo, ¿no? Se me va a acabar el tiempo Sí, cierto ¿Y cómo subes? Fuck Así Ahí está Aquí vamos a guardar No Ah Espera ¿Eso es con glitch? No Sí, porque yo En el juego normal Era imposible hacerlo Vamos Ay, pendejo Lo puedo presionar Vamos a ver Corre Corre ¿Springwood? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Para dónde la tengo que usar? ¿Para dónde lo usaría? A ver, ¿para atrás cae? ¿Pen pam 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 pam? ¿Será acá arriba? No, no será allí. Pues sí, no sé, la neta. ¡Ay, petejo! La neta de ahí ya no me la sé, ahí sí puedes lanzárselo, eh. No, no es para allá. No, no puedo pasar. No, tampoco para allá. Yo creo que es para atrás, ¿no? Sí. Ay, ¿para qué lo pateo pinche wey? A ver, espera. La neta es que... Vete. No, pues sí. A lo mejor por aquí hay algo, está, oh wow, me pare en algo. ¿What the? No, pues, ¿quién sabe? ¡Muere! Voy a tener que regresarme porque no sé para dónde tengo que ir. Ni la neta. Y mucho menos dónde usarlo. ¡Ey! No, ni idea. Oye, yo creo que si es para allá, llévate el... ¿Koopa? Ajá, eso es... Es imbécil. Te lo llevas allá y te llevas el otro. El Springboard. Ajá. Se me va el nombre. Ah, esa cosa. Es que a veces se me van los nombres de los personajes y de los objetos que... Digo, ¿cómo se llamaba esa tontería? Ahora con la madre esa abre sus cuadritos. ¡No! ¿Esa la regaste? Sí. ¿Qué fue eso? ¡What the fuck?! ¿Se glitchó? Solo, eh. Así que... Bien, entonces tengo que llevarme este. ¿No? Sí, yo creo. Bueno, vamos a ver. ¡Wow! Pensé que le iba a caer encima. ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Y en el mismo puto bloque! Es el bloque fantasma. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me lleva! No he hecho nada. Está. Vamos a guardarlo. Yo que te voy a guardar ya en cada bloque para no morir. ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh manches! ¡Qué suerte! Ok, tengo que usar a estos trolos otra vez. ¿Qué te pasa también? Espérame. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡No! ¡No te mueras! ¿Qué pues? ¡Ahí está! Ahora busquen que te serviría ahí. ¡Ahí está! Pegué algo aquí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Te dije! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Wuuu! ¡Wow, Pepín! Vaya. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡El nivel está difícil! Sí. ¡Está! Más que difícil. Está algo complicado. Y tardado por lo mismo. Que no sabés qué hacer. ¡Oh! ¡Oh man! Ok. Listo. Voy a terminar ahora con el video. Y ahorita voy a comenzar a grabar de nuevo el siguiente episodio. ¡HASA LA PRÓXIMA! ¡DESPÉDATE! ¡Woo! ¡Woo! ¡Gracias!